Si bien es cierto que tenemos a los títulos Genitex en plena zona de resistencia, conviene saber que si entramos cuando tocaba, podemos estar muy tranquilos. De hecho, cuando dio señal de compra fue tras la vela semanal de ida y vuelta de la última publicación de sus cuentas. Desde ese momento recomendamos abrir largos en el título con un stop loss por debajo de los 23 euros, ahora los 22,66 tras el último dividendo repartido. Dicho esto, hay que reconocer que el título está aguantando estoicamente los últimos envites del mercado, consolidando las importantes subidas dentro de un estrecho movimiento lateral, lo que sin duda es una señal de fortaleza. Así, la superación de la resistencia que presenta los 28,80 euros dejaría las puertas abiertas a un nuevo movimiento en busca de la zona de resistencia que presenta los 31,50 a 32 euros. A pesar de cotizar en resistencias, estamos ante un claro mantener si hemos entrado cuando tocaba. Gracias. 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 Gracias.